Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Antes de comenzar este video, quiero decirle a todos ustedes que hay ciertas partes de este capítulo que la voy a quitar por las políticas de YouTube. Para que no me pongan los amareños en el video, también quiero decirles que hay algunas palabras que van a estar censuradas por las políticas de YouTube. No se pueden decir ciertas cosas en la plataforma, entonces hay que cuidar el canal por las políticas, ¿bien? Quiero invitarlos a que se suscriban al canal y a que activen la campanita, así YouTube les avisa cuando yo subo video nuevo. Y recuerden que acá no venimos a ver capítulo completo, solo comentar, a reaccionar, a decirse algo me parece. O si no me parece, también doy consejo y también me río un poco de las cosas que hacen. Así que, bueno, vamos con la reacción. Ay, no, no me voy a bancar toda una intro, me lo adelanto y me voy directamente a lo que va a pasar en el capítulo, ya. Aquí tienes tu mensualidad. Me han dicho pila de veces que agarre y grabe el capítulo así en pantalla completa. Podría probar, pero es que, no sé, siento como que se ve muy bien. Tu secreto bien vale esta cantidad. Te confieso que agradezco tu generosidad. A mejor grabo así, porque es como que no estoy acostumbrado, todo en pantalla completa. Quería probar para ver qué onda, pero Dios, no. Así mejor, mejor así. No sé qué habrá sido de mí sin tu ayuda todos estos años. Y todo gracias a él. Dinero que no me ha pesado darte, con tal de que sigas con la boca cerrada. Hola tía, qué bueno. Nadie puede saber qué es. Yo quisiera, a ver, ya no me interesa. Me imagino que algún secretito entre ellas dos de este niño debe ser, ¿no? Porque entró él y se cayó enseguida. A ver, nada. Para él tú tienes que seguir siendo mi prima lejana. Bernardo no debe de enterarse de la verdad jamás. Lo que me da gracia es que esta tipa se pone a hablar ahí y este tipo allá atrás escuchando. No se dan cuenta que sigue allá atrás, pero lo atrasé un poquito para ver de qué están hablando, porque como que lo adelanté mucho. Nos vemos tía. Me da mucha gracia cada vez que Bernardo me dice tía cuando no soy nada de él. Mi hijo no debe de saber nada. Para él tú tienes que seguir siendo mi prima lejana. Bueno, en fin, en fin, ya entendí y este tipo está ahí atrás y esta tipa siguen hablando ahí como si el tipo no se hubiera ido. ¿Por qué no se fijan o miran para atrás y el tipo siguen ahí antes de seguir hablando, no? Porque lo que me da gracia es que el tipo entra y como que se calla la señora y no espera ni a que se vaya. Y ya le estaba diciendo a la otra que no la haya. Ay, Dios mío, qué nivel de falsedad. Y de estupidez también. ¿Por qué no se quedó la tía de Uviges a cenar? ¿Tiene otros compromisos? ¿Y por qué solo viene un día al mes? ¿Estás segura que es mi tía? Ay, Bernardo, ya te lo he dicho. Uviges es una prima lejana y nos llevamos desde chiquitas. La cosa que me da rabia es que esta tipa le esté mintiendo a este tipo en la cara, ¿no? El tipo ya sabe todo, ¿no? A mí me daría muchísima rabia yo saber la verdad de algo y preguntar y que me mientan, ¿no? Es como cuando yo agarré y le decía a mi madre, che, este es mi padre, no sé qué. Me decía, sí, sí, y yo ya sabía que no era que mi padre verdadero se llamaba Fernando, que la hermana trabajaba en ciertos lugares por ahí. Pero a veces son tan caretas que te mienten en la cara y no solamente con eso, mal mentido en muchas cosas, ¿no? Muchas veces he averiguado cosas de mis amigos, por ejemplo, le he contado secretos a mis amigos, ¿no? Y tipo, nunca, a ver, por ejemplo, una vez a un amigo le conté que andaba con una persona y solamente se lo conté a él. Y yo sé que solamente se lo conté a él. Y entonces por otros lados se enteraron que yo había andado con ese tipo. Y digo, ¿quién habrá sido? Obviamente él, ¿no? Porque si uno sabe que no le contó a nadie más el que te traicionó fue esa persona. Y encima son tan caretas de decirte, no, yo no dije nada. O sea, boludo, me estás diciendo que no dijiste nada cuando sos la única persona a la que le conté. Y yo no le he contado a nadie más y ahora medio mundo sabe que yo anduve con este tipo. Dale, boludo, no puedes ser tan falso. Y lo peor es que te mienten en la cara, tipo, decir la verdad, ya está, no me voy a enojar contigo. O sea, admite que la cagaste, te perdono y ya está. Pero no me mientas en la cara porque me quemo la cabeza, boludo. ¿Y tú, Justino, qué dices? Pues no sé, a lo mejor tu tía le hizo una broma a tu mamá y nada más. No, no tomes tan a pecho. ¿Una broma? No creo. Conozco a mi mamá y sé que es algo serio. Mi mamá claramente dijo que yo no debo entrarme de la verdad. Obviamente me imagino que alguna verdad oculta no tiene nada que ver con la tía. Debe ser algo más a fondo, pero lo adelanté porque quiero saber qué es lo que está pasando realmente acá. Eres el mejor y te mereces un premio. Mira, en la tienda me vendieron este videojuego como lo último. Literal, me dan muchas gracias estas consolas, güey, porque tengo una allá atrás, no sé si la ven allí, bueno. Y bueno, en fin. Tengo esa consola y recuerdo que yo, tipo, agarraba y exageraba, tipo, agarraba el control y hacía, pa, pla, y tipo, movía todo mi cuerpo. Y en una agarro y me siento así, imagínate que este es el control, no otra cosa, ya sé que parece otra cosa. Lo cual me lo mandaría por el orto, pero no. A ver, imagínate que este en control, no, mejor, para que no sean tan mal pensados, literal, voy a agarrar el control que no sé qué mierda le hice al control. Acá está, bien. Tipo, imagínate que este es el control de la Wii, estoy jugando al Zelda, y entonces yo hacía, pla, 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 y hacía lo volo, pla, y tipo, movía el cuerpo de una manera, y en una me siento así, y hago con el control, y tipo, el macaquito hacía lo mismo, y tipo, me di cuenta que yo, esa agarraba así, ¿no? Y tipo, esta cosa es una mierda, literal, es una mierda. Ahora me compré, no tiene nada que ver con el video, pero me da mucha gracia la situación. Me compré una Xbox, y tiene esto, un Kinect, y este Kinect, sí, lo que hace es detectarte el cuerpo, y tú sí juegas con tu cuerpo, eso sí es real. Pero esto no es real, esta cosa es una mierda. Y lo que me da gracia es que Nintendo se creía, nada, la gran cosa, porque habían creado un jueguito en donde supuestamente te copian tu movimiento. Y esto es una mierda, si tú haces así, o tipo, lo inclinas así, y ya está, ¿qué necesidad de hacer? Y aparte, tipo, yo me paraba así, jugaba a los bolos, agarraba esto y hacía, pla, y me agachaba y todo, ¿me entiende? Cuando te podés quedar sentado y hacer con el control, y ya tira el bol, ¿me entiende? Literal, esto es una mierda, no les aconsejo nunca que se compren una Nintendo Wii, ni siquiera la Nintendo Switch. Nintendo es una mierda, y literal, los juegos son más infantiles, boludo, entonces, si quieren jugar con el cuerpo, cómprense una Xbox con el Kinect. Yo no sé si habrá otra consola con Kinect, pero la Xbox sí te detecta lo que es el cuerpo y puedes jugar. Y, en fin, las Nintendo son una mierda, no la compren. Lo último. Gracias, tía Rebeca, tú sí eres la mejor. Sí, sí, ahora le vas a contar la verdad, el secreto ese, yo quiero saber qué onda. Comuñe carne. Deberías acordarte, mi mamá dice que desde niña se lleva muy bien con ella. A lo mejor comenzaron a llevarse cuando yo me fui a estudiar al extranjero. Puede ser. ¿Cuándo regresaste al extranjero, tía? Poco después de que tú naciste. ¿Sabes si mi tía Duviges tiene problemas económicos? Que yo sepa no. Este tipo está preguntando muchas cosas, me imagino que quiere averiguar qué onda la tía, no, pero lo adelanto y quiero saber qué onda, no, que directamente le pregunta a ella y ya está por qué dar tanta vuelta. Ayer un cheque a mi tía Duviges. Sentirlo en la cara, me imagino que no le va a decir la verdad porque son tan caretas. Tengo un secreto, yo creo que escuchaste mal porque ninguna de las dos dijo nada sobre un secreto. Entonces, ¿por qué le diste un cheque? Ya te lo dije. Obviamente le dio un cheque porque ella se hace pasar por tu tía, ¿no? Y obviamente el tema que si ella, en fin, ella no quiere que se pase la verdad, ¿no? Entonces ella le da el cheque y ya está. Lo resumo para no dar tanta vuelta. Dale, boludo. No, yo me sentiría tan ofendido de que estuviera en la situación de este tipo, tipo, estar ahí y yo escucharte decirlo, ¿me entiendes? O sea, no es que vino una persona y te lo dice y tú tipo, le creo, no le creo. No, yo mismo escuché lo que estabas diciendo. Ay, son tan falso y careta, Dios mío. Claro, él nunca escuchó nada, lo estaba soñando. Ella, pero se puso muy nerviosa, como nunca. Insisten que yo escuché mal. Pues a lo mejor así fue. Y tú estás alucinando con cosas que no son. Ay, dale, boludo. Este tipo no se droga para andar alucinando que escuchó que la otra no era la tía. Lo dijo y ya está. Qué nivel de falsedad esta familia. Bernardo, siéntate, niño, siéntate. Hace más de tres años que no venían a mi casa ni tú ni tu mamá. Estoy aquí para que me digas la verdad. ¿Qué es lo que está pasando entre mi mamá y tú? ¿Qué es lo que ocultan y no quieren que yo... Dale, ¿le vas a decir o no? Porque yo no voy a andar con tanto rodeo, dale. No me vas a sacar una sola palabra. ¿Por qué? Porque si hablas y te acaba tu mina de oro. Eres un muchacho muy inteligente, Bernardo. Así que mejor deja las cosas como están. No, no las voy a dejar hasta dar con la verdad. Dime, ¿cuánto quieres? ¿Tú te piensas que esta señora va a querer que tú le des plata cuando ya esta señora le está dando un dineral por hacerse pasar por tu tía? Obviamente, o no querrán que sepan quién es tu padre, o no sé. No entiendo qué pinta esta señora acá, literal. No quiero saber cuál es el oscuro secreto, ¿no? Directamente que le diga y ya está. Secreto. Te voy a decir la verdad. No, gracias porque este tipo en el capítulo dan más vuelta y yo lo adelanto así nomás. Ay, me estresa cuando me trabo para hablar. Solo te pido que no me juzgues tan severamente. Ay, dale, decíle porque no voy a andar con tanto rodero. Tú. Eres producto de una violacia. O sea, no es que me está dando gracia, ¿no? Pero, o sea, me está dando gracia la manera en la que lo dije, ¿no? Porque tipo, son más obvios los capítulos. Siempre es lo mismo, siempre es la misma historia. Es un producto de una violacia. No eres mi hijo. No eres mi hijo. Yo pensé que le iba a decir que era producto de una viola. Igual, a ver, para. Vamos a ponernos el lío. Respira. Qué cosa que me da rabia a mí, las madres, que le mienten a los niños, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas tienen que decírselas desde chicos. Si tú tienes... O sea, criás a un niño, ¿no? Y se me cayó la taza. Y me voy a poner serio. En fin, dale, Daddy. Ponte serio. A ver, si tú le dices a alguien desde pequeño que no es tu hijo, obviamente ya desde chico va a crecer sabiéndolo y después no va a tener odio contra ti. Si tú nunca se lo dices desde pequeño, ¿qué pasa? El niño se entera por otro lado y, bueno, ¿qué pasa? Que te va a agarrar un odio y, bueno, en fin, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay que decirle la verdad a los niños desde pequeños. Porque ya desde pequeños saben que tú no sos la madre y, bueno, y ya saben que lo estás criando, no agarran ningún odio. Ahora, olvídate porque si llegan a crecer y se enteran por otro lado que no es de tu boca, estás en el horno. Y lo peor es que este tipo ya había descubierto, la verdad, y que esta le estaba mintiendo en la cara, ¿no? Pero a mí lo que me da rabia es que estos niñitos, tipo, se ponen ahí con que... Ay, ¿por qué no me dijiste, la verdad? Posta, me da rabia, ¿no? Porque, tipo, agradecido debería de estar que esta, aún así, lo adoptó y lo sacó adelante, ¿no? Y creo que si yo, viene una madre, ¿no? Y me dice desde grande que soy adoptado, a ver, yo ni en pedo me pongo a buscar a mi madre biológica, ¿no? Creo que bastante agradecido estaría con ella que me sacó adelante y creo que madre es la que cría y saca a una persona adelante, no es quien engendra, ¿no? Entonces, cuidadito con eso. En fin, voy a adelantar. Perdón, y que me estaba riendo, pero es como que, no sé, me da gracia la situación. Ya está. Esa es la única verdad. ¿Por qué me mentiste? Porque todos estos años me has ocultado la verdad. Esto es lo que me da rabia, que el tipo se pone a lloriquear ahí como si fuera el fin del mundo, ya está, tu madre te abandonó, es una gila y ya está, y esta es una guerrera, que agarró, te sacó adelante y luchó y te dio todo en la vida, aún así, aunque no fueras el hijo, ¿ok? Esa es la realidad, pero no, esto se pone ahí, mariconia. Ay, mi madre biológica. Ay, salen a buscar a una madre que no le dio nada en la vida, yo ni en pedo saldré a buscarla. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, si quieren ver este caso completo, pueden entrar al link, les estoy dejando en la descripción, lo voy a llevar a la página oficial de La Destella, donde suena este caso completo, sin mí hablando ni reaccionando. Recuerden que no venimos a ver caso completo, solamente a comentar, a reaccionar, a decir si algo me parece, no me parece y ya está, no, pero no a ver casos completos. Suscríbanse. En fin, nos vemos.